El departamento de infraestructura cercana al mantenimiento preventivo y correctivo del hospital Maya. Todo lo que sea reforma de inicio, mantenimiento de inicio, todo lo que sea la parte que empieza, toda la parte de la vida, todo el mantenimiento biomédico, el mantenimiento de la inversión de la muerte de la calle, una de las más grandes, toda su agrega, toda la parte psiquiatra informática, telefonía, la gran directora del hospital es la historia química compartida, es decir, eso requiere siempre de mantener un mantenimiento preventivo, planificado siempre, ya sea en el recurso humano y equipamiento que se va a necesitar para mantener. Ese equipamiento requiere un mantenimiento programado que se planifica y después tenemos un mantenimiento correctivo, creo que es el día a día que se hace, ha crecido todo lo, hasta lo que va a tratar de cada uno de los sectores. Sí, el capital cuenta, ya sea de todo un punto de vista tecnológico, con tecnología de punta, la parte de la informática, la parte de la informática por páginas y digitales, el que me está publicando en la red, tuve internet que viví y lo compartí aquí en ese momento, cuando arrancó el hospital, era uno de los primeros, uno de los sectores que contaba con ese tipo de sistema, el cual se quiere llevar a poder ir a meter toda la provincia, bajo el mismo sistema informático y la historia química en la partida. Y después tenemos la parte de equipamiento biomédico, que sí requiere mucha atención. Primero, debido al autobús, de la base de la planta, de la base de uso que tiene en otro hospital, anda, que tenemos toda la parte de equipamiento climático y más, de todo lo que es la parte de la atención domiciliaria, todo lo que se refiere a la parte de la automología, cámaras, servicios que se presta con el hospital, con tecnología. El mantenimiento de eso requiere también de una alta capacitación de parte de la contratación que constantemente está interactuando con los proveedores, contratistas, está interactuando también con la empresa que nos juega el nuevo equipo, y vamos adelante a la parte del mantenimiento. Bueno, tenemos el servicio biomédico por imagen, contacto con un resonador, tenemos dos tomógrafos, tenemos el equipamiento de radio X, tenemos el servicio de cámara llama, tenemos actualmente el sistema de equipamiento para la tecnología como la INSI, un servicio de fotografía, que estamos instalando ahora en dos una obra nueva, un nuevo resonador que el resonador que tenga, y un servicio de fotografía, que estamos instalando en dos equipos, un equipo de Siena y un equipo un poquito más pequeño, un equipo más pequeño, lo de Magdalena. El funcionador Téllano va a ser el primero que ha estado en Brasil, es el primero, uno de los primeros en Sudamérica, pero Brasil cuenta con siete, ocho equipos y acá en Argentina la uno de los primeros. La idea de lo que está es que el departamento de ingeniería se amplio, no dependa en un futuro, esto requiere un trabajo y paso para adelante, de no depender de nadie para poder mantener nuestro equipo, que es un punterito de la mano de los, un punterito de los repuestos, siempre se cuenta con las empresas ahorita nacionales que no pueden, porque habrá mantenimiento de los accesorios, repuestos necesarios para poder mantener. Ahora, actualmente conseguir a un repuesto importado en muchos de los casos, el 70% de los casos, si va a su tiempo, si va a pedir que no va a ir pendiente a 60 años. Muchas veces nosotros, el personal que encuentra repuestos alternativos dentro del país, directamente lo preparamos nosotros. Bueno, todo lo que está en la parte de inicio, la parte de inicio, la parte de inicio, la parte de limpieza, el mantenimiento de acción, el equipamiento eléctrico, y todo el equipo está protegido, con el metrógeno, el mantenimiento de acción, es como que se vea la vista, el mantenimiento de la pintura, pero se han hecho reformas, y lo que últimamente se ha cambiado mucho en estos últimos cuatro años, son los mantenimientos de obras, que hay muchas obras internas, el mantenimiento de los servicios, y la alta tasa, la necesidad de la gente motiva a que todo lo que sea en la ciencia, todo lo que sea en la patrocinología, todo lo que sea en la patrocinología, todo lo que sea atención al público, todo lo que sea en la patrocinología, es bastante importante estar al tanto de la necesidad de vivir cambiando, y mejorándose.